¡Gracias! 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 Bueno, esperamos salir con la misma actitud de ayer. Sí que es cierto que podemos estar cansados, pero también es normal. Estamos haciendo muchas sesiones y la pretemporada es para eso, es para prepararte para llegar lo mejor posible. Sí, sí, el equipo está creciendo poco a poco. También es cierto que, por lo que dicen, falta añadir compañeros, pero bueno, hasta ahora el equipo está rindiendo, está entrenando súper bien y la verdad que este es el nivel que tenemos que dar cada entrenamiento y cada partido y aún así tenemos que mejorar mucho. Sí, yo estoy trabajando para, primero de todo, para ganarme un puesto. La pasada temporada ya es pasado, ahora hay que pensar en el presente y trabajar al máximo para conseguir un puesto en el once, porque aquí nadie te regala nada y hay que demostrarlo en cada entrenamiento y en cada partido. No, no, para mí lo importante es seguir trabajando, seguir creciendo y, por ejemplo, cuando las cosas van bien, pues trabajar mucho más duro para no relajarte y cuando las cosas no pueden ir bien, pues al revés, tienes que trabajar mucho más para conseguir el puesto. Sí, porque ahora ya empezaremos a trabajar un poco más la táctica. Es cierto que el míster quiere mucha presión, quiere mucha actitud y eso es lo que vamos a conseguir poco a poco cuando tengamos el tono físico ideal para poder competir y para poder llegar lo mejor posible al primer partido de liga. Sí, sí que es cierto que este nuevo jugador físico está haciendo mucho hincapié en que el cansancio está en la cabeza y hay que ser, pese a que estés muy cansado, siempre tienes que seguir luchando para mantener al rival siempre atento. Yo conozco muy bien a Paco, hemos compartido vestuario y, personalmente, para mí Paco nos puede aportar muchísimas cosas. Es un jugador muy vertical, con muy buen cambio de ritmo y yo estoy seguro de que le saldrán las cosas muy bien. Yo, como profesional y como al que me gusta jugar al fútbol, para mí no es ninguna putada, como usted dice, es al revés. Es un orgullo poder estar en plenas condiciones para poder entrenar y para poder competir y estar en la mejor liga del mundo. No conozco, no tengo ninguna referencia. Espero que sea un buen jugador, que tanto en el vestuario como en el campo nos aporte muchas cosas y nosotros que ya estamos aquí, hacerle las cosas fácil para que se encuentre lo más a gusto posible. Gracias. 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 Gracias.